con amigos, con familiares, con allegados, para que conozcan un poco más de las carreras que estamos llevando adelante en nuestra facultad. Hoy vamos a tener presentaciones de las carreras de Ingeniería en Alimentos, de Biología y también de Ingeniería en Producción. El día de mañana se daremos con otras tres carreras, también les invito a que puedan participar para que las conozcan. Estaremos con Ingeniería Electrónica, Automotriz y Minas. El día de ayer hablamos sobre Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil. Así es que hemos reemplazado este espacio, que normalmente se lo hacía como una casa abierta en la que teníamos la presencialidad, estábamos en el campus. Ahora tenemos que habituarnos un poquito a esta otra forma de entrar en contacto, pero tenemos que aprovechar también esta nueva manera para poder transmitir con más gente de forma simultánea las cosas que nos interesan, que conozcan lo que hacemos en la universidad y lo que estamos ofertando en nuestra facultad y en la Universidad de Las Reyes. Así es que bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación. Gracias, Ingeniero. A continuación, saludamos y presentamos al biólogo Antonio Crespo Ampudia, coordinador de la carrera de Biología, recordando al estimado compañero que contamos con 15 minutos para su intervención. Adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes en este conversatorio. Y vamos a iniciar haciendo una pequeña presentación acerca de qué es biología y cómo les puede interesar estudiar esta carrera. La carrera de Biología podría bien definirse como una de las carreras del futuro. Nosotros tenemos una práctica académica muy interesante y tenemos también una visión y una pasión por la carrera muy interesante que voy a tratar de compartirla con ustedes. Nuestra carrera de Biología dura 5 años y en ese lapso el estudiante se reía con su título de tercer nivel, título de biólogo. Es una carrera netamente diurna. Los estudiantes tienen clases desde las 7 u 8 de la mañana hasta las 2 o máximo 3 de la tarde. Con eso tienen la tarde libre para hacer otras actividades. Nuestro enfoque como carrera está direccionado hacia el uso sostenible de recursos naturales, los bosques, el suelo, el agua, la biodiversidad. Y también tenemos un enfoque justamente en recuperar territorios, en restaurar ecosistemas, en hacer que este planeta sea un poco verde y más sostenible y de mejor calidad de vida para todos. Nosotros utilizamos en la carrera de Biología la investigación como una herramienta para múltiples aspectos, múltiples elementos. Es una herramienta no solo de enseñanza y aprendizaje, sino que es una herramienta que queda ya invivida en los estudiantes para que ellos puedan también salir al campo profesional y tener siempre una mente indagadora, una mente que investiga, una mente que está siempre dispuesta a resolver problemas ambientales y problemas de la sociedad en general. Ahora, en el campo laboral, el biólogo tiene mucho trabajo. Tenemos los biólogos trabajando en una serie de áreas de la sociedad, tanto en la empresa pública como en la empresa privada o en instituciones gubernamentales. Tenemos aquí un poquito explicado qué nomás puede hacer un biólogo. Un biólogo, cuando se educa, tiene una serie de herramientas teóricas, conceptuales, pero también herramientas técnicas como, por ejemplo, el manejo de sistemas de información geográfica para la planificación territorial, muchos temas de gestión ambiental, de tal forma que el biólogo no es solo un técnico que está tomando datos en campo, sino es también alguien que puede estar al cargo de proyectos, a cargo de empresas, a cargo de instituciones. Tenemos este enfoque también en prácticas sostenibles, incluso en generación de normativa. Tenemos un gran paquete de nuestra oferta académica que se enfoca en normativa ambiental, en normativa relacionada al buen uso de suelo, agua, tierras. Y también tenemos un gran énfasis en lo que es comunicación ambiental y también en enseñanza y docencia. Así que el biólogo tiene una serie de herramientas que puede utilizar en diferentes planos laborales. Aquí tenemos una fotografía de un compañero biólogo dirigiendo un taller con un personal del municipio de Cuenca. Así que el biólogo no solo es de campo, también puede ser de instituciones. Pero también una cosa que es interesante de la carrera de biología es que tenemos esta chance de hacer investigación, de generar nuevo conocimiento en varios temas. Obviamente nuestro enfoque principal es en la biodiversidad, pero también podemos enfocarnos en manejo de áreas protegidas y manejo de áreas verdes, por ejemplo, en las ciudades. También tenemos un vínculo muy fuerte con la empresa agroproductiva, con la cadena agroalimenticia. Nos enfocamos mucho en desarrollar nuevos productos alimenticios que se basan en la biodiversidad, frutos nuevos, nuevas harinas, etcétera. Igual en la industria florícola, industria agrícola también y también industria farmacéutica. Gran parte de nuestros medicamentos naturales tienen una base de alguna planta o algún animal y en eso también podemos trabajar los biólogos. También obviamente nos dedicamos al monitoreo ambiental, a la calidad de aire, calidad de suelo, calidad de agua y calidad de flor y fauna también. Y obviamente uno de nuestros roles como sociedad es producir conocimiento. Estamos ahora enfocándonos a un reto muy grande como sociedad, como planeta, en el cual el conocimiento es la base, es primordial para tener situaciones más normales para poder llevar las crisis de una forma un poquito más informada. Y aparte también los estudiantes nuestros están también preparados que pueden acceder tranquilamente a programas de maestría, doctorado a nivel internacional y también nacional. Tenemos ahí un poquito una explicación de en qué temas nomás podría el biólogo especializarse en el nivel de maestría o doctorado. Nos gusta mucho que los estudiantes estén expuestos a una experiencia internacional. Tenemos una serie de convenios y actividades con universidades de Alemania, de Estados Unidos, que están viniendo para darnos asesoría. También están viniendo para que les ayudemos a desarrollar proyectos. Tenemos la visita constante de profesores, de estudiantes, de posgrado, que con ellos también hay un compartir. Y esa es también una puerta de entrada para que el estudiante pueda salir a ver el mundo. Nos interesa como escuela de biología tener una visión global, una visión holística del planeta. No solo lo que pasa a nivel muy localizado en Cuenca, sino qué está pasando a nivel regional, qué está pasando a nivel mundial con la biodiversidad. Y obviamente también con la sociedad. El biólogo está tratando de resolver problemas, pero esos problemas están en diferentes escenarios. Uno de esos escenarios es el escenario social, socioeconómico, sociopolítico. Lo tenemos muy claro y tratamos de dar soluciones desde allá. Así que básicamente eso es lo que puede hacer el biólogo. La carrera del futuro, obviamente. Estamos con serios problemas con el cambio climático, con el cambio global. Y quiénes son los que pueden dar la respuesta a qué se puede hacer técnicamente para mejorar la calidad del aire, para mejorar nuestra relación con nuestro planeta. Justamente son los biólogos. Así que con eso dicho, les agradezco mucho por su atención. Y después estaremos listos para resolver cualquier pregunta. Muchas gracias. Agradecemos a Antonio. Y enseguida presentamos al ingeniero Iván Coronel, coordinador de la carrera de Ingeniería de la Producción. Adelante, ingeniero. Y enseguida presentamos al ingeniero de la carrera de Ingeniería de la Ciudad 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 de la Ciudad. Estoy teniendo una dificultad técnica para compartir la pantalla. Gracias. 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 Si usted me ayuda, Andréita, compartiendo la pantalla, por favor. Gracias. Ya está compartido, ingeniero. ¿Se ve? Bueno, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Iván Coronel, soy el coordinador de la carrera de Ingeniería de la Producción. Pongo a consideración de ustedes, distinguidos estudiantes y padres de familia presentes en esta reunión, alguna información sobre esta carrera. Gracias. Me ayuda usted pasando, Andréita, por favor. La carrera de Ingeniería de la Producción otorga el título de Ingeniero de la Producción. La duración de la carrera es de cinco años, diez semestres y el horario es matutino, en las mañanas, eventualmente en las tardes, algunas horas en las tardes, en el caso pues de que así ameriten determinadas asignaturas. El objetivo de la carrera es formar profesionalmente personas íntegras que conozcan, desarrollen y apliquen conocimiento para la gestión total de los procesos de la cadena de valor. Es decir, para el aprovisionamiento, la manufactura, la distribución física y la prestación de servicios en los sistemas productivos de empresas privadas, públicas, manufactureras, de servicios y comerciales en general, en sus ámbitos tanto operacionales como gerenciales y administrativos. Quisiera presentarles de manera muy simple, muy rápida, algunos ámbitos del conocimiento que son desarrollados dentro del proceso de aprendizaje e enseñanza en la carrera. El estudiante recibe algunas asignaturas que tienen que ver con la gerencia estratégica, con la gestión de procesos y economía empresarial, con sistemas modernos de manufactura, con producción de servicios. También aprenden seguridad y salud ocupacional, gestión de la calidad, gestión de la productividad, producción más limpia, link management, gestión de la cadena de suministro, ingeniería de métodos y diseño de producto, gestión de operaciones, entre otras. ¿Dónde puede trabajar el ingeniero de la producción? Pues en una enorme y amplia gama de empresas de todo tipo, naturaleza y tamaño, empresas privadas, empresas públicas, empresas de prestación de servicios, empresas comerciales, empresas de la administración pública y privada, etcétera, etcétera. Avancemos, por favor. Uno de los ámbitos en los que los ingenieros de la producción se han desempeñado con mucho éxito, especialmente en los últimos tiempos, es en el área de la prestación de servicios de asesoría técnica y consultoría. Es importante destacar la participación internacional que han tenido ingenieros de la producción en diferentes ámbitos, tanto en su formación, cuanto en la realización o la participación de eventos, participación en eventos de diferente naturaleza. Aquí estoy presentando pues unas fotografías de estudiantes realizando cursos de diferente tipo en diferentes lugares del mundo. Han participado también en algunas actividades, en algunos concursos que han prestigiado muchísimo a la carrera y a la facultad y también a la universidad. Como el caso, por ejemplo, del Rally Latinoamericano de Innovación, en el cual pues quedamos como carrera en un segundo lugar en América Latina. También hemos participado pues en otros, en otro tipo de concursos en los que la carrera ha demostrado que sus estudiantes tienen una formación y tienen un potencial, unas fortalezas que pueden competir con éxito a nivel internacional. Los estudiantes aprenden haciendo. Existe una importantísima participación de los estudiantes en actividades empresariales, en empresas públicas, privadas, de servicios, manufactureras, etcétera, etcétera. A lo largo de su carrera ellos participan en actividades de diferente naturaleza, pues como en las prácticas preprofesionales, en la realización de sus trabajos de titulación, en el desarrollo de proyectos aplicados en el sector empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver estudiantes haciendo diferentes otras actividades que buscan darles un perfil de formación integral, que desde luego pues es una de las prioridades que la universidad, la facultad y particularmente la carrera buscan ofrecer a sus estudiantes. Y desde luego generar en los estudiantes el espíritu emprendedor. Aquí tenemos algunos casos de estudiantes de la carrera que han logrado ellos instalar sus propios negocios, sus propios emprendimientos, sus propias empresas. Y desde luego pues han tenido mucho éxito actuando como emprendedores y luego después pues como gerentes directivos de estas organizaciones. Es importante destacar que la carrera cuenta con el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería en Producción y Operaciones. Este es un centro que ha sido creado recientemente en el cual se realiza investigación, investigación científica e investigación aplicada a través de su laboratorio de simulación de ambientes laborales, en donde se está desarrollando importantes aportes al estado del arte, al conocimiento aplicado. Por otro lado, es destacable el desarrollo de actividades de ejecución de proyectos, proyectos de investigación científica, proyectos de investigación aplicada. Aquí he querido presentarles unos pocos ejemplos de algunos proyectos que están desarrollando los estudiantes en la actualidad. Algunos proyectos que han sido ya concluidos, otros que están en proceso de desarrollo, en donde los estudiantes junto con docentes de la carrera desarrollan proyectos de aporte a la colectividad, pues a diferentes empresas, diferentes instituciones y a la universidad misma. Y como un tercer eje que es parte de la formación integral de los estudiantes en el tercer nivel, la vinculación con la sociedad. Los estudiantes realizan trabajos de apoyo a sectores sociales, a sectores productivos, a sectores organizados, aportando sus conocimientos para desarrollar las potencialidades de esos sectores, y mejorar sus condiciones operativas y de prestación de servicios o elaboración de bienes. Aquí hay un resumen de algunos proyectos que los estudiantes están desarrollando o han terminado de desarrollar en el área de la vinculación con la sociedad. Quisiera, pues, para concluir, dejarles algunas reflexiones, invitándoles distinguidos estudiantes, distinguidos padres de familia presentes, a que los estudiantes se integren a una de las pocas carreras de dimensión y categoría global que al momento tiene la más desafiante y prometedora perspectiva de impacto social y económico en el mundo entero, en el área de la gestión empresarial. A lo largo de la historia, las sociedades han crecido y se han desarrollado a través de la generación de riqueza individual y riqueza colectiva. Como se sabe, la riqueza es el resultado efectivo de los flujos comerciales de bienes y de servicios. Estos bienes y servicios son comúnmente requeridos por el valor que poseen. Este valor se crea y se agrega mediante procesos de producción y de prestación de servicios. Procesos que son diseñados, estructurados, operados, controlados y mejorados continuamente por ingenieros de la producción. La ingeniería de la producción es la profesión del presente y del futuro. Hoy y siempre, el ingeniero de la producción será el actor de la transformación de las materias primas y los insumos en productos terminados y en servicios. En toda la extensión del ciclo de vida de los bienes y de los servicios que hoy se conocen, se usan y aquellos que se han de desarrollar, hay un espacio específico y muy bien definido para la intervención del ingeniero de la producción, con su especializado perfil de desempeño, caracterizado por fortalezas diferenciales, que este profesional posee para la aplicación y el manejo integral de los más modernos sistemas y métodos de producción y operaciones. Les invitamos entonces, pues queridos estudiantes, a que estudien ingeniería de la producción y lleguen a dominar además ámbitos de trascendencia empresarial global, como la gerencia estratégica de la empresa, la administración integral de los proyectos de inversión, la gestión empresarial a través de procesos, el diseño y el desarrollo de productos y servicios, la gestión de los servicios, la administración de los sistemas integrados de gestión y otros, ejerciendo la ingeniería de la producción y constituyéndose así en un experto desarrollador de la productividad, de la calidad, de la competitividad, del rendimiento y del crecimiento integral de las empresas. Muchas gracias. Quisiera invitarle a uno de nuestros distinguidos graduados en la carrera, el ingeniero Mateo González, que está presente con nosotros, para que se sirva ofrecernos un testimonio del ejercicio profesional del ingeniero de la producción en nuestro medio. Él es, aparte de ser un distinguido profesional de la ingeniería de la producción, es un exitoso emprendedor y empresario en la actualidad. Adelante, Mateo, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos. Iván, muchísimas gracias por la invitación, estudiantes, padres de familia que se encuentran en esta reunión. Bienvenidos a ser parte de esta gran familia que es la Universidad de la SOAI, en la cual yo me he graduado, pues, de ingeniería de la producción, una carrera increíble que realmente acapara muchísimo del ámbito empresarial, tanto de la empresa de bienes como de servicios. Y más que nada, contarles un poco mi experiencia dentro de esta carrera, que realmente ha sido fructífera. Hoy en día, soy la segunda generación de una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de productos alimenticios a nivel nacional. Y gracias a todos mis profesores, mis maestros, y gracias a toda la malla curricular que esta carrera tiene, hemos logrado implementar varias mejoras dentro de nuestra empresa. Dentro de ventas, dentro de producción, toda la cadena de suministros, metodologías nuevas como es Lean Management, toda la parte de gerencia estratégica, direccionamiento estratégico, planeación estratégica, que son conceptos que los ingenieros de la producción, los estudiantes de esta carrera van a tener. Y en base a eso, son conceptos que son aplicables, no que quedan solo en el aire, o que voy a una aula de clases y simplemente escucho, o yo anoto en un cuaderno, y ahí se termina. Esto no es así. Son herramientas, son conceptos que nos ayudan a nosotros, en primer lugar, a gestionar nuestro capital humano como personas para luego poder aplicar en la empresa. Y así poder generar, como decía Iván, riqueza. Y esta riqueza es en base a la productividad que nosotros podamos generar a nivel de la sociedad. Y eso es lo que hace un ingeniero de la producción, mejorar, mejorar procesos, crear procesos. Y es así, pues, como durante los cinco años que yo experimenté en la universidad, adquirí todos estos conocimientos para hoy en día poderlos poner en práctica. Quiero recalcar que, bueno, cada una de las personas que estudia su carrera, pensamos y decimos que es la mejor. Pero yo pienso que ingeniería de la producción es una de las mejores carreras que puede haber. Y la Universidad de la Soa es una de las mejores universidades. Como estaba comentando Iván, he tenido la oportunidad también de viajar a otros países. Estuve en México en un curso. Y lo importante de todo esto es que nuestros conocimientos no están para nada trazados a las otras universidades del mundo. Visitamos la UNAM, que es la segunda universidad más grande de Iberoamérica, una de las mejores del mundo. Y todo lo que aprendimos ahí, nosotros ya lo conocemos, sí lo sabemos, sí lo manejamos. Entonces, nuestra carrera está en par con todas las del mundo. Y eso es importante recalcar porque realmente el nivel que tiene nuestra universidad, nuestra carrera y nuestra facultad es para competir, es para salir y poder generar todo lo que requiere esa sociedad. Poder generar emprendimiento, poder generar una empresa o gerenciar una empresa. Pero siempre estamos llamados a aprender. Y los profesores que ahora están en la Universidad de la Soa y en la carrera de Ingeniería de la Producción tienen un nivel altísimo de conocimientos. Y ahora, bueno, que son futuros colegas, pues hemos podido compartir algunas otras experiencias que dentro de la universidad sí hay como. Hemos estado campeones. Yo fui parte del grupo del Rally Latinoamericano de Innovación, que quedamos campeones a nivel local y segundos a nivel nacional. Y el otro grupo de Ingeniería de la Producción, segundos a nivel de Latinoamérica. Entonces, somos personas que realmente tenemos unas capacidades para poder generar cambios positivos. Y más aún en el tiempo que estamos viviendo, el ingeniero de la producción tiene un campo enorme para producir, para servir. Entonces, yo les invito a los estudiantes padres de familia que están aquí presentes, que se animen a formar parte de esta gran familia y de estudiar esta carrera que realmente te construye desde ser humano como profesional. Gracias. Muchas gracias a la Escuela de Ingeniería de la Producción, a Ivancito y a su ex alumno. Y enseguida presentamos a la ingeniera María Fernanda Rosales, coordinadora de la carrera de Ingeniería de Alimentos. Adelante, ingeniera. Muy buenas tardes. Un gusto poder compartir estos momentos con ustedes. Bueno, la carrera de Ingeniería de Alimentos, yo les voy a presentar brevemente un videíto chiquito y avanzamos con la, con la, con la, con la información. Gracias. Bueno, un poco para, para empezar con la, con esta, esta, esta conversación que vamos a tener porque luego podríamos contestar algunas preguntas de ustedes. Un poquito les comento acerca de qué se trata nuestra, nuestra carrera. En primer lugar, hay algo que es importante y que pues no lo podemos negar que la, el, el ser humano no deja de comer. Eso es algo que inevitablemente está, lo tenemos que hacer. Entonces, con este crecimiento mundial que vamos a tener en estos, en estos 100 años que se están viniendo, ya para el año 2100 se pretende o se piensa que va a haber un crecimiento de hasta 11 mil, de 200 millones de personas en el mundo. Y esto significa que tenemos que alimentar a todas estas personas. de dónde vamos a sacar esos alimentos, qué es lo que vamos a hacer. Ecuador crece también aceleradamente y se, se sabe que para el 2030 aproximadamente vamos a tener 20 millones de habitantes para este año, sí, para el año 2030. Entonces, las necesidades de crecimiento de productividad por recursos necesitan, necesitamos de este incremento para poder cubrir todas estas necesidades. Y según, a qué decir, 2016, el incremento anual de la productividad por recursos en, en alimentos va a ser del 1.5 por ciento, el rendimiento por hectárea. Entonces, va a estar en el tercer lugar luego de la energía y del agua que son pues también elementos importantes de, de nuestras necesidades. ¿Cuál es el futuro de la industria agroalimentaria? Pues definitivamente uno de los retos que más que se nos viene encima es el de alimentar a la población mundial. En este momento tenemos graves consecuencias debido al problema de la pandemia y eso nos va a llevar a rediseñar todo el sistema de la industria agroalimentaria para poder cubrir estas necesidades que tenemos. Entre hoy y el 2050 aproximadamente la necesidad de alimentos va a, va a, para alimentar a la población va a ser del doble de lo que hoy se necesita según la Universidad de Minnesota. Entonces, una gran ventaja que tenemos de Ecuador es que Ecuador tiene desde las materias primas, pasando por los procesos industriales, por el área de servicios y llegando hasta el consumidor. Tenemos toda esa, esa riqueza. Gracias a Dios tenemos un país muy, muy rico, muy chiquito, pero muy rico y eso es lo que nos hace fuertes en, en estos momentos. Algunas de las cifras que tenemos hasta del 2015 al 2018, las cifras de ventas nacionales totales versus las agroalimentarias, tenemos un crecimiento del 20, perdón, el 20% de las ventas nacionales totales son de la industria agroalimentaria, ¿sí? Entonces, al 2018 hay aproximadamente 25, 25 mil millones de dólares en ventas de alimentos. En la balanza comercial del Ecuador agroalimentario entre el 2015 y 2018, asimismo, tenemos las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial. En el caso del 2018, tenemos el 8 mil 982 millones de dólares en lo que se refiere a la balanza comercial del Ecuador en la parte agroalimentaria. Entonces, el Ecuador agroalimentario es actualmente el mayor proveedor de divisas para el país, incluso antes que el petróleo. Incluso en este cuadro ustedes pueden darse cuenta cómo ha ido creciendo la industria agroalimentaria y el petróleo incluso ha bajado, incluso por el problema que hemos tenido de las bajas del valor del petróleo. Entonces, esto de aquí, el Ecuador agroalimentario representa el mayor, al mayor generador de empleo y divisas para el país y lo consolida como el motor más importante para el desarrollo económico y social de los ecuatorianos. Y definitivamente eso es lo que está sucediendo, ¿no? Dónde están habiendo ahorita los mayores emprendimientos es en alimentos, ¿sí? Es una de las industrias que, pese al problema de la pandemia que estamos pasando, es una de las industrias que más ha crecido, es la industria que más ha crecido en este momento y pues eso consolida a la industria. Nuestras perchas están llenas, gracias a Dios, tenemos esas facilidades o esa ventaja de otros países, desde los comisariatos o grandes supermercados hasta las tiendas más pequeñas están surtidas con alimentos procesados que van a ser necesarios para alimentar a la población. Entonces, una de las diferencias que debemos de tener en cuenta con nuestra carrera es que muchas veces nos confunden con los chefs, con los gastrónomos. El área de la gastronomía no es nuestra área, es un área preciosa, pero nosotros lo que somos, somos precisamente la base para que ellos puedan hacer estos deliciosos platos. Hacemos, procesamos chocolate, procesamos la leche para que ellos puedan hacer este producto, procesamos el azúcar, procesamos las grasas, esa es nuestra función. Otra confusión que hay es que nosotros somos nutricionistas, sabemos de nutrición, manejamos el área de la nutrición porque es parte de nuestras materias que se tienen que tomar, sobre todo por la nutrición industrial que nosotros manejamos para poder equilibrar y balancear los nutrientes que van a tener los alimentos en cada envase que nosotros hacemos. Entonces, no necesariamente somos un nutricionista. Nosotros precisamente somos eso, la base para que este grupo de personas, de profesionales puedan también llevar estos productos a sus mesas para que el nutricionista pueda balancear las dietas y nos recomiende qué comer y qué no comer. Entonces, esos somos los ingenieros en alimentos, somos profesionales del área técnica, procesamos alimentos, desarrollamos nuevos productos, elaboramos nuevos productos que llevan a sus mesas, todos los productos elaborados, todos los productos enfundados, empaquetados, envasados, son hechos por los ingenieros en alimentos. Esta es una carrera de 5 años, 10 semestres, tiene un horario matutino y vespertino, el trabajo en laboratorios es muy muy fuerte para nosotros, tenemos todos los laboratorios para poder trabajar y enseñar las bases que necesita el ingeniero en alimentos. Y dentro de nuestro perfil profesional, como les decía, respondemos a la problemática alimentaria y necesidad de desarrollo local y regional. También nosotros tenemos conocimientos sólidos en ciencias de los alimentos y procesos tecnológicos para desarrollo de productos. También innovamos y diseñamos nuevos productos, optimizamos procesos y formulaciones. Y algo que es importante en nosotros, el emprendimiento y microemprendimiento, la generación de empleo y desarrollo económico y productivo de la región. Bueno, dentro de nuestra escuela tenemos los grupos estratégicos de ciencia y de los alimentos y nutrición, que se denominan GECA UDA, y donde tenemos cuatro grupos específicos, Nutriomics, que se dedica al área de nutrición, nutrogenómica, todo lo referente a alimentos funcionales, microbiología, seguridad alimentaria y toxicología, que se denomina Microsat. Aquí estudiamos principalmente microorganismos y los compuestos que ellos puedan producir y que sean beneficiosos para los alimentos. Biotige, que es un área de biología molecular y genética, que trabajamos en los laboratorios de biología molecular de la facultad. Y el grupo de IMASDEMAS y de alimentos, que se dedica a análisis sensorial y desarrollo de nuevos productos. Todos ellos trabajamos en los laboratorios de la facultad de ciencia y tecnología. Estos son algunos de nuestros laboratorios en los que trabajamos, microbiología, biología molecular, biología molecular, el laboratorio de química de los alimentos y los laboratorios de procesamiento, que este es uno de ellos, el de lácteos y de bebidas, pero tenemos cuatro laboratorios en total en el área de alimentos. Bueno, nuestros chicos tienen una gran ventaja. Gracias a estos grupos de investigación, nuestros estudiantes han logrado ir fuera del país. Tenemos estudiantes que han estado en el tecnológico de Monterrey, realizando sus prácticas y sus tesis. También trabajamos con la Universidad de Baja California, la Universidad de Sinaloa, con la SPOL, con la California Weight Commission de los Estados Unidos, la Universidad de La Habana en Cuba. Y pues trabajamos con un grupo extenso de profesores nacionales e internacionales en nuestros grupos de investigación. Dentro de nuestra carrera, pues también tenemos la capacidad de lograr tener congresos de renombre, como el Congreso Internacional de Cereales, Leguminosas y Afines, que fue en el año 2018. Y también tuvimos una maestría en gestión de calidad y seguridad alimentaria con tres versiones y pronto estará lista la maestría en desarrollo e innovación de alimentos. Estos son algunos de los cursos que nosotros impartimos. En este momento estamos impartiendo un curso en buenas prácticas de manufactura, que es importante para el ingeniero en alimentos. Tenemos también charlas que se están dictando todos los viernes a las 10 o a las 4 de la tarde, en la que nosotros tenemos conversatorios con profesores internacionales, como los del Tecnológico de Monterrey, con nuestros propios compañeros que realizan charlas, con profesores nacionales que tienen mucha experiencia en distintas áreas y que pueden, y que trabajan en conjunto con nosotros. Como les decía, nuestro campo ocupacional es muy amplio, desde jefes o gerentes de producción, calidad, desarrollo, directores o jefes de proyectos, los emprendimientos, laboratoristas, supervisores, capacitadores, asesores, docentes e investigadores. Esta es la Escuela de Ingeniería en Alimentos, somos los profesores y estudiantes de la carrera, este es nuestro correo electrónico y nuestro número de extensión cuando estemos ya en la universidad para cualquier dato que necesiten. Sería grandioso poder tenerlos con nosotros y pues les deseamos una muy buena tarde. Les dejo al final un último videíto cortito y me despido. Muchas gracias. 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 Rubén. Bueno, muy buenas noches ya con todos. Muchas gracias por habernos invitado a esta charla que nosotros como equipo de bienestar universitario creemos que es fundamental para que los estudiantes que en estos momentos pues están próximos a culminar el bachillerato, a graduarse de sus instituciones pues puedan ingresar a la universidad, ¿sí? Bien, para no perder un poco el tiempo voy a presentarles un pequeño video introductorio de la universidad que estamos ahora promocionando, ¿sí? Espero que ya algunos, supongo que ya lo debieron haber visto, los que no pues les vamos a mostrar. A ver. ¡Gracias! 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 Y así, juntos, desarrollamos la ciencia. La gratitud de la vinculación y la solidaridad son parte de nuestro día a día. Servimos a la sociedad y practicamos el bien con sensibilidad profunda. Creamos experiencias en un campo. La acción por el mar, la cultura, el deporte, la visita y compañía. Nuestro campus es un espacio de encuentro con la persona, con su misma y con nosotros. Brindamos espacios de aprendizaje a un dono, el abierto, el taquete, el campo, el abierto. Brindamos a nuestros estudiantes a la altura del mundo. Y la introducción de personas con diferentes culturas nacionales e internacionales. Incluyendo el inglés como su segunda lengua. Utilizamos las tecnologías de la información que configuran nuevas oportunidades de aprendizaje a través de nuestra universidad abierta. Sabemos que es indispensable complementar la formación presencial con la de los cursos en línea, a las actores académicas internacionales, y dando acceso a las bibliotecas y pasos de datos. Nos damos el cuestionamiento. Mira a tus sueños. Mira al cuento tuyo. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por la atención. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Rubén Tamayo. Soy integrante del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad de la SUAE. Nuestro departamento principalmente se encarga de algunas actividades que son bastante importantes en la universidad. Una de ellas, pues, es la parte de admisiones. También manejamos lo que es becas, lo que es seguros estudiantiles, lo que es bolsa de trabajo, y seguimiento a estudiantes con discapacidad o estudiantes con dificultades de aprendizaje mediante nuestros departamentos tanto psicológico como departamento de consejería académica, ¿sí? Bien. Les voy a presentar brevemente cómo estamos ahora manejando el proceso de admisión. Sí, por cuestiones de lo que es el COVID, esto de la pandemia, pues, el proceso de admisión ha tenido que modificarse un poco debido a estas situaciones, ¿no? Les comparto en este momento la página web de la universidad, ¿sí? Nuestra página web es www.uaswi.edu.es Sí, al ingresar allí, pues, se van a encontrar con esta información. Tienen que ingresar al link en donde dice Admisiones 2020 Pregrado Mira al Futuro, ¿sí? Al ingresar allí, nos va a mostrar tres temas o tres áreas en las que se dividen la parte de admisiones. Más o menos para que puedan conocer, si me dan un momentito que se caiga esto. Bien, aquí tiene, está dividido en tres. Lo uno es admisiones, el otro tema es becas, y lo siguiente es preguntas frecuentes que, por lo general, los estudiantes que quieren ingresar en la universidad tienen como dudas, ¿sí? Al hacer clic en Admisiones, pues, nos va a dar exactamente el proceso de admisiones con el que estamos en este momento trabajando. Es algo mucho más corto y más sencillo. Se tenía que simplificar el proceso mucho por el hecho de que antes se requería que el estudiante esté presencialmente en gran parte del proceso de admisión en la universidad. Bien, ahora, aquí está señalado el proceso de admisión, ¿sí? El primer paso del proceso de admisión es la inscripción, para la cual es principalmente importante de que tengan a la mano lo que son las calificaciones tanto de primero, segundo y primer quimestre de tercero de bachillerato en el caso de que aún no se haya graduado el estudiante. Caso contrario, necesitaría la nota de primero, segundo y de tercero de bachillerato, ¿sí? Bien, si hay el caso de estudiantes que tengan o que hayan cursado uno de los años, de los tres últimos años fuera del país, pues, pueden en la misma ficha de inscripción seleccionar la opción que les permita poder solicitar una equivalencia de notas. Eso lo hacen mediante el envío de un mail al mail de inscripciones, que es inscripciones.uasoi.edu.es, ¿sí? Allí van a poder solicitar esta equivalencia de notas y van a poder modificar la ficha de inscripción cuando ya tengan esa información. Bien, en cuanto a fechas y costos, las inscripciones inician a partir del, bueno, iniciaron ya a partir del 4 de mayo y terminan hasta que se llenen los cupos en las carreras que, o en la carrera que tengan interés. Hay carreras que tienen más demanda que otras, hay que ser sinceros, y obviamente eso nos obliga a detener hasta que se cumpla el número de cupos el proceso de admisión en esas carreras, ¿sí? Bien, el costo único de la, del proceso es de 20 dólares, ¿sí? Es un derecho de inscripción que sirve para todo el proceso de admisión. Y obviamente este pago lo pueden realizar con diferentes tipos de métodos de pago que ya les voy a indicar. Bien, más abajo, sí tienen el botón de inscríbete y modificar inscripción. Al hacer clic en inscríbete, se les va a desplegar la ficha de inscripción. No les voy a mostrar en este momento porque en realidad quisiera que lo vean ustedes mismos y además por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo en este momento. Tenemos también el botón de modificar inscripción en donde van a poder modificar cualquier tipo de información de la ficha siempre y cuando hasta el momento en el que no se hayan terminado los cupos en las carreras que quieran cambiarse en el caso de que quieran cambiar de opción. En caso contrario, pueden modificar cualquier parte del proceso de la ficha de inscripción. Y el siguiente paso es el pago. Como les indicaba, luego de culminar el llenado del formulario de inscripción, tienen que realizar el pago de 20 dólares, que es lo que cubre el proceso de admisión. Este pago lo pueden realizar mediante tarjeta de crédito o débito. Y pueden cancelarlo luego de llenar la ficha de inscripción. Les van a entregar un código de pago. Con el mismo van a poder cancelar el valor. También puede realizarse el pago mediante transferencia o depósito. En donde cuando se haya concluido el llenado de la ficha de inscripción, ustedes van a poder escoger el tipo de pago. Y según eso, pues obviamente recibirán la información para que puedan hacer el depósito o la transferencia en este caso. Si es que hay algún inconveniente con cualquiera de estas dos partes del proceso, pueden escribir igual al mail de inscripciones. Bien, el tercer paso del proceso, y creo que es uno de los más importantes que actualmente estamos manejando, es que luego de que de 48 horas de realizado o llenada la ficha de inscripción, van a recibir un, claro, se les va a enviar un código a su correo electrónico, en donde se les va a indicar que este es un código de estudiante inscrito, que se le llama así, con una cuenta de correo electrónico institucional, un correo de la Universidad de la SUAE, con el cual se les va a permitir, o se les va a habilitar el uso de una plataforma que se llama Coursera. Esta plataforma maneja cursos gratuitos, ¿sí?, con una gran variedad, ¿sí?, en distintos temas, los cuales ustedes van a poder tomarlos, ¿sí?, y obviamente cuando lo aprueben van a poder homologar los mismos con las materias, o como una de las materias optativas que tengan dentro de la carrera en la que vayan a ingresar. Aquí se les recomienda que al momento en que ingresen en el curso, escojan un tema que sea afín a la carrera que quieran seguir, porque obviamente según eso se homologará. Bien, pasando al punto 4 del proceso de admisión, tenemos la fase de entrevistas. A partir del mes de junio se realizarán entrevistas con docentes de cada una de las carreras en las que quieran ingresar. Si estas entrevistas se les notificará oportunamente a sus correos electrónicos, ¿sí?, en qué día y a qué hora tendrán que estar disponibles para que puedan entrevistarse con los docentes. Bien, como quinto punto del proceso, como quinta parte del proceso, es el curso propedéutico o de nivelación. En este curso tenemos, iniciaría, perdón, desde el lunes 3 de agosto, ¿sí? Allí, pues, recibirán información básica de la carrera. Obviamente el curso se lo realizará luego de las entrevistas en el caso de que se superen los cupos del curso preuniversitario. Las entrevistas se realizarán luego, ¿sí? Y la selección para el ingreso en la carrera o aprobación del curso preuniversitario se lo hará dependiendo de las calificaciones de bachillerato que les indique hace un momento que tenían que ingresar en la ficha de inscripción. Bien, como última parte del proceso de admisión, tenemos lo que es la matrícula, ¿sí? En este caso, al finalizar el curso propedéutico, se les enviará un correo en la cuenta en la que registraron la ficha de inscripción, indicando de que ya pueden inscribirse, han aprobado el proceso de admisión y ya pueden matricularse, perdón, y les indicarán cuál es el paso a seguir o cómo tienen que proceder con la matrícula. Bien, algo muy importante, un tema muy importante es los costos de las carreras. Aquí mismo tienen ustedes una pestaña en donde dice costos del primer ciclo de las carreras de pregrado. En este caso, cada ciclo se debe cancelar el valor del derecho de matrícula, que es de 198 dólares, más el valor del arancel. ¿Cómo sabemos cuál es el arancel de la carrera que quiero seguir? Pues tenemos una tabla que está aquí ingresando en el botón conjunto, ¿sí? Si ustedes ven, se abre una tablita con valores de los aranceles del primer ciclo en cada una de las carreras. En este caso, tomaré como ejemplo la carrera de ingeniería y minas. Tiene un costo de 2,139,75, al cual se tiene que agregar los 198 dólares, que es el derecho de matrícula, y ese sería el valor del semestre, ¿sí? Ese sería más o menos una referencia de cómo serían cada uno de los ciclos, porque como nos manejamos mediante créditos en cada semestre, son similares el número de créditos en cada semestre, y obviamente el valor no va a tener mucha variación. Sí, otro punto que también tienen que tener presente, al finalizar la carrera van a tener que aprobar hasta el nivel B2 de inglés. Por ende, ustedes al momento en el que se matriculan en primer ciclo, cancelan un costo de 25 dólares, con el cual pueden rendir el examen de ubicación de inglés, el mismo que si es que lo aprueban, un ejemplo hasta cuarto nivel, solo les restaría tomar los siguientes dos niveles que obligatoriamente tienen que tomar, ¿sí? Para poder graduarse. Bien, un tema muy importante que también les quiero mencionar, perdón, es el de lo que son becas, ¿sí? Les voy a dar una información mucho, muy, perdón, muy corta para que ustedes la puedan revisar por dura del tiempo, ¿sí? Al ingresar en el link que les indique que estaba junta de costos, se les va a abrir una nueva ventana con información de becas, ¿sí? Allí van a poder conocer qué tipos de becas pueden ustedes, como estudiantes que están ingresando al primer ciclo, pueden postular y, obviamente, la descripción o la información general de cada una de ellas. Hacen clic en el primer ciclo y les envían a la página de la información general. Hacen clic en el primer ciclo y les envían a la página de la información general. Bien, aquí tenemos la información de cada una de las becas. Las becas que pueden solicitar ustedes como estudiantes que van a ingresar al primer ciclo, tenemos la beca por situación socioeconómica, en donde se toma en cuenta, obviamente, el factor socioeconómico familiar para determinar si es que se les puede o no otorgar una beca. Tenemos la beca por mérito en el bachillerato, que en este caso, esta se otorga al mejor estudiante de toda la promoción de los que están en el mismo colegio, ¿sí? Es un estudiante por institución que recibe esta beca y es únicamente para el primer ciclo. Tenemos también la beca por mérito deportivo, en la cual se toman en cuenta los logros, ya sean a nivel local, nacional o internacional, para determinar qué porcentaje se le podría otorgar. Y la beca por discapacidad, que es obviamente para los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad y se toman en cuenta el porcentaje de discapacidad de la persona, ¿sí? Bien, eso nada más. Lo que les iba a pedir, por último, de favor, es que revisen nuestra página web. Toda la información que ustedes deseen conocer sobre las carreras, sobre la universidad, sobre los procesos de admisión o alguna información en general que quieran conocer de la universidad, lo pueden hacer ingresando en la página web de la universidad o consultándonos al mail de inscripciones, inscripciones arroba uazway.edu.es, ¿sí? Eso sería todo de mi parte, pues, y les agradezco por su atención. Muchas gracias, Rubén, por la información. En este momento damos paso a las preguntas por parte de los asistentes y comenzamos con Francisco Huacho. Dice, con la situación actual que vive el país y el mundo, si se realizará el propedéutico o existe la posibilidad de una exoneración en función de las notas para nuestros hijos. Rubén, para que nos ayudes. Claro, así es. Como les indicaba, el curso propedéutico es obligatorio, ¿sí? El proceso que estamos manejando actualmente se ha tenido que adaptar a la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? Y por ende, pues, el curso propedéutico se va a dictar de manera virtual. En este caso, van a tener que tomarlo y la calificación... Permítame, Rubén. Sí. Permítame, Rubén, por favor, para aclarar esto a nivel de la facultad. Muchísimas gracias, Rubén, por su presentación. Voy a hacer una aclaración en torno a los propedéuticos y los cursos de nivelación. En las carreras que hoy hemos presentado, de biología, ingeniería de producción e ingeniería en alimentos, vamos a realizar un curso de nivelación relacionado en las ingenierías en matemáticas y álgebra entre el 3 y el 15 de agosto. Y en biología, con temas particulares, de Zacabea. Sin embargo, este curso de nivelación no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Los estudiantes pueden ingresar solo con la inscripción que están haciendo en este momento, tanto a los cursos de nivelación como a los cursos de cursera, que ya se les ha enviado el link, una vez que estén inscritos, para que puedan hacer estos cursos. Vale la pena aclarar que dentro de los cursos de cursera, en cada una de las carreras, nosotros hemos seleccionado y les hemos enviado por mail para que puedan realizar estos cursos y sean homologables con materias optativas ya de la carrera. Que ese es un beneficio que ahora tiene la universidad y la Facultad de Ciencia y Tecnología. Es así que solo con la inscripción van a tener esos beneficios, tanto el curso de nivelación como los cursos y el acceso a la plataforma de cursera en la que hay cursos de universidades de todo el mundo. Les invitamos para que puedan hacer la inscripción con estos 20 dólares y ya son parte de la universidad para todo este proceso. Gracias. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de María José. Este es para Ingeniería de la Producción y dice, en comparación con otras universidades, ¿esta carrera en qué se diferencia con las otras carreras que ofrecen las demás instituciones educativas? Muy buenas noches, un gusto. Mi nombre es Damián Encalada, pertenezco a la Junta Académica de Ingeniería de la Producción y para mí es un honor poder proceder a responder su pregunta. Tomando en cuenta que varias universidades a nivel local y nacional no cuentan con la carrera de Ingeniería y Producción, la Universidad de la SUAE es la única que oferta a nivel nacional esta carrera. ¿Cuáles son las ventajas que se tiene con esta carrera? Primero, en momentos de crisis como la que vivimos en este momento, lo más importante es enfocarnos en la eficiencia y en la efectividad. Es decir, hacer más con lo que tenemos en este momento y por ende, la Universidad de la SUAE y la Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones estamos centrados en fortalecer las capacidades de todos los estudiantes. Quiero recordar que es la única escuela que existe en el país. Sí, y tenemos contacto con escuelas en Brasil que también se ofrece a la carrera de Ingeniería y la Producción. Muchas gracias. Gracias, Damián. De Carla Reynoso nos dice, Buenas tardes, disculpen, la beca por mérito académico no es para la carrera completa o sí? Bien, bueno, en cuanto a la beca por... Aquí hay que tener una diferencia. Hay dos tipos de beca en la parte académica. La una es la beca por mérito en el bachillerato. Esta beca es únicamente para el primer ciclo y es para el mejor graduado de toda la promoción del colegio. Pasando el primer ciclo, el primer semestre, el estudiante que tenga mejor rendimiento de todos los que están en primer ciclo y pasen a segundo de la misma carrera puede obtener la beca por mérito académico. Sí, esta beca es en cambio del 100%, le cubre el valor de la colegiatura, no le cubre el valor de la matrícula y la puede renovar siempre y cuando siga siendo el mejor de todos los que están en el mismo semestre. Gracias, Rubén. También Yuli Pacheco nos dice, entonces para aprobar el curso propedéutico solo se tomarán en cuenta las notas del bachillerato. ¿Nos va a ayudar nuestro señor decano? Sí, en realidad para ingresar ahora a las carreras vamos a tomar las notas del bachillerato que va a ser lo más importante. ¿Y esto por qué? Debido a la condición en la que nos encontramos, hay chicos que están postulando y que por déficit de tecnología, por falta de conectividad, a veces no pueden estar presentes en todas las sesiones que vamos a hacer en este curso propedéutico o de nivelación. Entonces va a ser difícil que podamos tomar una nota de un curso propedéutico para el ingreso a la universidad. Es por esto que vamos a utilizar las notas del bachillerato como la referencia para el acceso a la universidad. También durante el mes de junio vamos a hacer entrevistas de todos los postulantes a las diferentes carreras con los miembros de las juntas académicas. Esta entrevista también es importante porque les queremos conocer, queremos aconsejarles acerca de lo que están haciendo y darles a conocer mejor la carrera. Estos dos son los puntos importantes ahora para el ingreso a nuestra universidad. Sin embargo, tienen que hacer el curso de nivelación independientemente de que eso sirva o no para el ingreso a la universidad. Es indispensable que hagan este curso de nivelación para que cuando ya entren a los primeros ciclos tengan los conocimientos previos como requisito para que les vaya bien en la carrera. Gracias, ingeniero. Tenemos una para alimentos de José que dice, ¿cuál es la diferencia principal de ingeniería en alimentos con estas otras carreras que se ofertan en los institutos actualmente? Ingeniera Rosales. Sí, bueno, en los institutos generalmente lo que se da es en la parte de gastronomía y en algunas y ciertas áreas de procesamiento de alimentos también se da. Pero la carrera de ingeniería en alimentos precisamente, bueno, es una carrera un poco más larga, es una ingeniería, es decir, que nosotros estudiamos las bases para los procesos tecnológicos para poder realizar cálculos, poder realizar desarrollo de productos que nos permiten, pues, estar, tener una mejor visión del procesamiento de los alimentos. Entonces, nuestra carrera se diferencia principalmente en eso. Nosotros somos una carrera que va enfocada al desarrollo de productos, al procesamiento y al emprendimiento de los alimentos. Estudiamos más tiempo, sí. Tenemos una base de matemáticas, de química, de física que son importantes para nosotros, sobre todo porque al ser ingenieros necesitamos de esas bases para poder estudiar las otras materias de operaciones unitarias que son importantes para nuestra profesión. Gracias, ingeniera. Creo que tenemos una última para biología de parte de Jessica. Dice, a lo largo de la carrera existen salidas de campo y con cuánta frecuencia se hacen en biología. Joaquín y Boris. Sí. Bueno, Boris, ¿quieres responder? Si estás tú ya ahí. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por la pregunta. Bueno, inicialmente, en los primeros ciclos tenemos materias comunes en nuestra facultad. Tenemos las materias de química, física, matemáticas. Digamos, en el primer ciclo y luego ya ingresa a tener materias como, por ejemplo, botánica, que ya tienes salidas de campo. Entonces, ¿con qué frecuencia se hace cada materia, digamos, es particular? Materias como ecología, restauración, manejo de fauna. Sí tienes salidas con mayor frecuencia que otras. Entonces, yo te diría que en términos generales vas a tener en la escuela de biología una salida cada 15 días. No todas las semanas, probablemente, pero sí cada 15 días. Hay algunas salidas que son, pues, solamente un día y otras que durarán hasta tres días, puede ser, inclusive un poco más. Entonces, si es una parte atractiva de la escuela, sí, eso diría. Una frecuencia de 15 días, más o menos, vas a salir al campo. Gracias, Joaco. Tenemos una última para alimentos de Pamela. Dice, ¿cuál sería la base de la nota de bachillerato para el ingreso a la ingeniería de alimentos? No sé si el decano nos da esa respuesta porque es para toda la facultad, en verdad. Sí, 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 yo puedo contestar esta pregunta. En realidad, no existe una nota de corte. Se hace la selección de las mejores notas de la gente que está postulando a las diferentes carreras. Entonces, de entrada, nosotros no tenemos una nota de corte. Tenemos que hacer la selección de los mejores chicos que están postulando en ese momento a la carrera. Una vez que nosotros tenemos todos los postulantes de la carrera, hacemos la selección en función de las notas que han presentado el bachillerato. No hay de manera anticipada una nota de corte. Gracias, ingeniero. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. De todas formas, les agradecemos mucho por su presencia. Les recordamos que el día de mañana tenemos también la misma charla informativa, pero de las carreras de ingeniería electrónica, ingeniería en minas, ingeniería automotriz. Están cordialmente invitados y todos quienes conformamos la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos la presencia de todos la tarde y noche de hoy, reiterando que nuestra facultad siempre estará abierta para este tipo de acercamientos a nuestros futuros estudiantes. Muchísimas gracias a todos. Un gusto. Gracias también. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hay una pregunta más en el chat. ¿Quieren leer algo más? Si es que quieren leer, claro. Hay una pregunta más en el chat. Sí, sí, en este momento. Dice, en caso de no ingresar, ¿existirá una segunda oportunidad? Bueno, existen carreras que son más demandadas que otras. Sí, en este momento, nosotros, debido a la condición en la que estamos viviendo, no tenemos una claridad de la demanda de las carreras para este semestre. Yo espero que todos los postulantes o la mayoría de postulantes puedan ingresar en las condiciones en las que nos encontramos. normalmente hemos hecho siempre dos procesos de ingreso a las carreras. Ahora tenemos planteado un solo proceso, pero tenemos que vivir un poquito en el día a día, dependiendo de las condiciones en las que enfrentemos esta pandemia y se irán tomando decisiones. Por el momento, solo tenemos un proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, entonces. Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Que pasen bien. Gracias por conectarse. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.